bueno señores muchísimas gracias por estar aquí en el canal de Luis Cho, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, mire en este contenido yo quiero hablar algo que comparto con Santiago Matías y voy a hablar y le voy a responder a muchas personas una pregunta que me han hecho y le han hecho a la plataforma La America Urbana a través de sus comentarios y es la pregunta que mayormente ustedes que están aquí en mi canal también están en el canal de la América y saben de que estamos hablando, es la pregunta de de donde está el ex compañero de nosotros que ya no está yo voy aquí a tomar este espacio para simular algo muy importante pero especial que también la gente a veces no entiende o no valora el hecho de lo que significa una oportunidad lo que significa el estar y el ser responsable a una oportunidad Santiago Matías ha sido víctima de críticas por muchas personas y por otros también ha apoyado porque ha tomado la iniciativa de limpiar su entorno su edificio rojo su famoso edificio rojo y desde un punto reflexivo y un punto de vista que conozco que sé cómo inició ese proyecto porque hasta cierto punto podría decir formé parte de él en sus inicios no como talento sino como parte técnica para una vena que ellos tenían aquí en Santiago en la ciudad de los caballeros Santiago de los caballeros y duré un tiempo duramos como dos años y pico colaborando con la plataforma y colaborando con el programa que en su momento era de radio y ver cómo ha crecido y ver cómo ha evolucionado esto para mí es sinónimo de orgullo de muchísima gente que yo que ha colaborado al transcurso de los tiempos para que ese proyecto también saliera a flote a flote pero más allá del orgullo más allá de de que hoy en día es un proyecto exitoso y que la gente lo ve lo reconoce está en diferentes países grabando que los artistas que esto es el hecho de la constancia y más que la constancia el hecho de la responsabilidad que mucha gente a veces no lo entiende es la responsabilidad que usted tiene con su creación con su proyecto y esto quiero hacerlo bien claro porque si Santiago Matías no hubiese sido un tipo responsable centrado y hasta cierto punto medio loco porque para estar en esto uno tiene que tener su nivel de locura quizá no hubiese tenido el éxito que hoy en día tiene igualmente otras plataformas otros talentos también que otras figuras que tienen éxito es porque han sido centrados pero ¿qué pasa? en muchas ocasiones la gente se confunde la gente entiende de que porque usted le brinda la oportunidad o lo tiene en un lugar o está en un lugar se cree la película se vive la movie de sentirse superior o de faltarle respeto al proyecto por equio por yes razón y entiende de que uno como cabeza no tiene el derecho de llamar la atención o no tiene el derecho de asumir una postura a favor de la plataforma porque tampoco vamos a permitir si usted le duele algo si usted tiene un negocio que esté pensando y es algo a base de su sacrificio de su esfuerzo de su trabajo que no tiene nada que ver con lo que hace y se ha sacrificado sacado de su bolsillo para poder echar para adelante un negocio la gente o el empleado o quienes colaboran contigo no entienden eso entienden de que merecen todo a cambio de solamente estar ocupando una silla o colaborando con usted y no es así porque en el momento de que este proyecto de Santiago Matías a lo foque inicia me acuerdo perfectamente de que era un programa simplemente de radio que simplemente se transmitía por audio y luego pasa a ser transmitido por video eran muchas las situaciones muchísimas las situaciones que yo conozco que yo sé desde ver cómo se iba a pagar un mes de la emisora son cosas que yo podría decirla o estoy diciéndola porque la sé desde ese momento desde ese tiempo ver qué pasaba usted tener que romper brazos para poder pagar una transmisión de una emisora o para pagar o comprar el combustible de una emisora para que su programa saliera son de las cosas que esos muchachos vivieron y que se compartió en ese momento yo en lo personal siempre he sido agradecido con quienes me dieron las primeras oportunidades y eso nunca a mí se me va a olvidar porque yo tenía un criterio de educación de saber lo que es y en fin en ningún lugar que yo he estado y he estado en las mejores emisoras de mi ciudad y he estado en posiciones favorables he trabajado con artistas he trabajado con muchísimas empresas nunca nunca absolutamente nunca me he sentido superior a nadie ni me he sentido de que algo está funcionando por mí porque aunque usted crea que algo esté funcionando por usted hay muchísimas cosas detrás que también tienen su funcionamiento y que con usted hay pues sí usted puede promover puede impulsar lo que está sucediendo o potencializar lo que está sucediendo es un punto a favor pero hay muchas cosas que convergen para que eso pueda funcionar y voy a hablar a mi base a lo mío que es algo muy parecido a lo que está pasando en ese edificio rojo hace ya dos meses prácticamente dos meses un integrante de nuestra plataforma se fue y para no que debería verdad debería para tener la responsabilidad de darle la cara a usted que se preocupa que pregunta debería pero mejor dije no no quiero tampoco verdad crear algo porque quizás por mi buena voluntad de crear algo que quizás pueda afectar lo que él podría hacer o quisiera hacer en un futuro aunque no se lo merezca porque la cosa hay que decirla esa persona que todo el mundo conoce que estaba con nosotros es una persona que quiero mucho que aprecio mucho cuando me acerqué a él estaba haciendo nada no estaba haciendo absolutamente nada yo lo conozco hace mucho tiempo y le brindé la oportunidad de llegar a un lugar donde ya estaba todo creado señores ya nuestra plataforma tenía ciento y pico de miles de suscriptores una comunidad que la habíamos trabajado constantemente que la seguimos trabajando y logramos introducirlo al gusto popular de tal manera que ustedes mismos son los que preguntan por él esa receptividad no es porque sí es porque se le dio una oportunidad porque se le brindó un apoyo se le dio un espacio y él quizás tenga muchas discrepancias conmigo porque se siente inconforme o él sentía que merecía algo más pero yo soy muy consciente usted merece y tiene por lo que usted trabaja y usted lucha igual que yo igual que todos los que han emprendido un negocio las cosas no llegan porque sí bueno desde hace un tiempo hacia acá ya veíamos un cambio de actitud en los temas personales no solamente conmigo hasta con el equipo de trabajo ya habíamos tenido ciertas situaciones y aparte de las faltas de no estar o o o tener espacios sin explicaciones muy lógicas ok random que si faltaba no hay problema mete mano que si tiene una diligencia no hay problema mete mano que te enfermate no hay problema mete mano y eso siempre estaba ahí hasta un punto de que yo dije no puedo seguir con esto porque estoy creando una atmósfera de que lo que él está haciendo los demás lo van a querer hacer y llegó a ser así llegó a pasar de que lo que él hacía lo estaba haciendo otra persona en el equipo y yo como cabeza yo como como guía y que he trabajado y sé cómo funcionan las empresas cómo funcionan los equipos creativos ya yo no me sentía en una una conexión real no me sentía en una conexión real pero aunque yo no la sintiera yo le estaba dando lo que ustedes querían lo que ustedes estaban acostumbrados a ver aunque se trabajara aunque se hablara y era una conversación ya recurrente de varios meses de faltas de cosas que estaban pasando que no no había una conexión no había una empatía y yo no me arrepiento de darle la oportunidad a nadie no me voy a arrepentir nunca porque yo soy producto de muchas oportunidades de muchas observaciones de muchas correcciones y a través del tiempo uno aprende uno va aprendiendo cómo se hace esto cómo se hace aquello cómo me comporto aquí cómo me comporto allí es tanto el hecho de que para los que no me conocen yo tengo ya 12 o 13 años en radio trabajando radio aquí en esta ciudad y yo estoy sentado en la estación de radio que muchísimas personas quisieran estar sentados o sea en la estación número uno no porque yo lo digo real y donde estoy trabajando hay un criterio de trabajo de armonía un criterio de responsabilidad tan grande que aunque usted sea un rastrero tiene que pensarlo dos veces para poder actuar y esto lo hace porque es una organización entonces yo he sido muy o he tratado de ser siempre muy organizado en mis cosas porque yo no creo que dentro del REU del reguero exista una una intención de éxito nada desorganizado nada que esté fuera de una organización puede tener fruto porque no hay un aval no hay un sustento no hay una base de que si algo está pasando pueda funcionar para recuperar o para mejorar siempre va a haber el desorden y lo que tiene negocio lo sabe que no pasó que llegó un momento que tuvimos tuvimos que presentar una suspensión hacia esa persona y otra persona del equipo y cuando eso pasó sin temor a equivocarme no importó las veces que se excusó no importó las veces que que se le habló no importó las veces que uno se preocupó porque funcionara no importó las veces que uno le presentó otras acciones hasta para que pudiera generar más dinero dentro de la plataforma y no había una intención y yo me voy a reservar muchas cosas que yo vi de como él hablaba despectivamente de mí que no vienen al caso porque yo si estoy preparado para lo que estoy haciendo yo estoy 100% preparado para lo que estoy haciendo y sé qué tipo de persona me voy a encontrar y qué tipo de persona uno le brinda la oportunidad pero independientemente de lo que sea hay que brindarle las oportunidades porque llegará un momento de que ya uno no estará físicamente delante de una cámara y tendrá que dirigir con una nueva generación y esto es muy importante porque estos son procesos que la gente debe vivir para usted ser cabeza en una empresa en un futuro usted debe ser empleado debe conocer cómo funciona todo qué se hace qué no se hace para que usted nadie venga a hacerle ni a meterle cuentos pero bueno yo no quise hablar es más usted se da cuenta ni lo estoy mencionando no no le voy a dar eh no le voy a dar la mención no porque no quiera sino porque entiendo de que él en su interior también debe hacer algún tipo de retroinspección o reflexionar una retroinspección o reflexionar de lo que sucedió o de las cosas que sucedieron y lo digo con toda propiedad eh humildemente yo he lanzado esa plataforma con personas que no son comunes no son del medio y mucha gente quizá lo critica mucha gente eh no lo ve o quizá nosotros no tenemos esos miles de views que otras plataformas tienen porque le digo oportunidades a personas que tienen las habilidades y le están desarrollando y moldeando una figura acorde al proyecto no es lo mismo que llegue una persona a implantar criterios o habilidades en el proyecto que ya está establecido yo soy muy creyente de las oportunidades tanto así que todo lo que están ahí todo lo que ha pasado por ahí son eh resultados de una oportunidad que ni comunicadores son ni locutores son pero le dimos brindamos la oportunidad a que se desarrollaran y pudieran creer en esto muy bonito que se llama comunicar y comparto esto con Santiago en muchas ocasiones que hay que limpiar el patio hay que limpiar nuestro entorno no importa quien esté a su lado limpie limpie busque la paz la estabilidad porque lo que hoy en día usted acepta mañana será con otra persona y no habrá forma de cómo usted explicarle ah no porque yo hice esto con fulano y con fulanito no o viceversa esta persona que ustedes saben quién es decidió no aceptar una suspensión y renunció con la idea hacer un proyecto que yo le deseo que tenga éxito ahora bien esto de youtube no es para todo el mundo esto no es para todo el mundo usted está sentado en un panel hablando bajo un guión porque hay un guión hay un programa que usted está programado a hablar esto esto y esto tiene una instrumentación una planificación y si usted no está planificado usted no va a obtener absolutamente nada y qué lástima qué lástima que personas que pudieron aprender pudieron ser pudieron estar hoy no están por indisciplinados y yo soy muy pero muy fanático y efervescente de la disciplina es tanto así que usted ve que yo grabo contenido hasta los domingos yo cojo 20 minutos grabo un contenido dos y se lo subo para que usted esté ahí y más que eso no porque yo esté trabajando youtube sino en todo o sea usted tiene que ser disciplinado usted tiene que tener un compromiso y el éxito está de la mano con el extra que usted si usted tiene que trabajar 50 horas a la semana por ejemplo tú trabajas 4 horas a la semana trabajas 5 tú trabajas 10 trabajas 11 o 12 o 13 y ese resultado y ese resultado se te vaya acumulando en la vida yo no me arrepiento de nada yo no había hablado de nada absolutamente nada de esto no pensé hablar debí hablarlo por respeto a ustedes debí hablarlo pero no quise porque si hablaba o si hablo todavía no estoy hablando el 100% si hablo o si hablaba iba a afectar y realmente no es mi intención cada quien en su lugar cada quien en su rumbo cada quien en su esquina que la vida va a poner a las personas que están en tu entorno donde tienen que estar usted quiere estar aquí usted quiere ser partícipe del bizcocho cuando las cosas estén a un nivel que sea remunerablemente factible para todos usted tiene que vivir los procesos doctor Nastra está ahí pero doctor andaba con Santiago con Blackberry aquí y en toda parte de República Dominicana trabajando con Santiago y hoy en día usted ve ese resultado del doctor Nastra eso que él es que es partícipe también del crecimiento de eso topo también topo ya todo lo que ustedes ven ahí alrededor de Santiago y el doctor son allegados que a través del tiempo han logrado llegar a un punto determinado de esa plataforma pero los responsables de A lo Foque Radio Show fueron DJ Topo el doctor Nastra la cabeza de Santiago Matías y como máster y comunicador de profesión estaba Melvin de León que es el ejecutivo o uno de los ejecutivos principales de Santiago Matías y de A lo Foque Radio Show yo estoy escuchando las tres cabezas que iniciaron el proyecto hoy son los tres ejecutivos y esto es así esto es así Mark Zuckerberg no inventó Facebook solo Bill Gates tampoco fue tuvo la capacidad de crear todo solo siempre hay un equipo detrás siempre hay personas que están ahí apoyándote ahora esas personas tienen la misma visión que tú tienen el mismo compromiso que tú tienen la misma responsabilidad que tú y es así lamentablemente hoy no están hoy no serán parte de la historia o salieron para ser parte de la historia por no ser disciplinados yo entiendo de que las decisiones de Santiago hoy en día de limpiar su entorno han sido las mejores decisiones que él ha tomado en muchísimo tiempo porque ahora hay un nivel hay un compromiso hay un dinero hay una inversión de millones de dólares que no son dos pesos igualmente yo yo no me arrepiento ni de dar la oportunidad ni de aceptar que las personas tomen sus riendas ahora usted tiene que ser serio usted tiene que ser serio usted tiene que aceptar y no ser cobarde cuando usted falte en algo usted decir si yo falté tienes razón porque aquí nadie en la vida está tampoco para vivir del pendejo y dañar algo tan bonito que la meca sigue funcionando como nada pasó ustedes preguntan ustedes indagan pero la meca sigue funcionando eso no eso no la gente cree que que la meca soy yo yo no soy la meca yo he dejado de hacer contenido y ustedes hacen contenido con los muchachos ustedes consumen su contenido normal porque al final el interés no es Luis Chow usted viene a mi canal y escucha una reflexión claro mi opinión pero el interés no es Luis Chow el interés es el contenido de quien se está hablando como se está hablando que se está hablando no es Luis Chow usted viene aquí a verme a mi porque soy yo aunque venga y me apoye y lo agradezco usted viene también a informarse de lo que yo estoy diciendo más que todo y esto va mucha gente quizás no no lo ve de esa manera hasta en su trabajo no tiene que ser en medio hay muchísima gente que trabaja por trabajar y hace los trabajos a media mitad y no tienen resultado en las empresas de lo que realmente quieren y la meta hasta que llega el momento de que limpian la empresa y traen personal nuevo y hacen el trabajo que se debió hacer pero nada hay que apoyar señores hay que apoyar las decisiones de personas que me incluyo no hemos sacrificado por hoy en día tener una comunidad olvídense de YouTube una comunidad que son ustedes en estos tiempos donde hay miles de creadores de contenido lo más difícil es tener comunidad ustedes que están aquí conmigo que son 100 200 300 400 500 views 50 views somos una comunidad en la América somos una comunidad muy bonita y yo debo de velar por cuidar esa comunidad porque es una responsabilidad de yo brindarle a ustedes de la producción de la América brindarle a ustedes un contenido que usted se lo disfrute que usted se lo vacile que usted se sienta parte de él que usted sabe que será escuchado en el contenido que usted tendrá una voz en ese contenido más que todo más que usted ve un contenido porque usted no se va a ver el contenido de los rusos o de los chinos usted no entiende esa gente y viene aquí a consumir el contenido de lo que usted entiende de lo que usted forma parte que es esto apoyo 100% a Santiago mucha gente quiere decir muchísimas cosas de él hay que brasear señores y más en este medio de tanta maldad de tanta envidia de que hay gente que porque ve que hasta tú compras una cámara te envidia porque ayer tú tenías un aparatico un celular y hoy tú tienes una cámara y hay gente que se siente en presión con envidia pero no ven lo que hay detrás de eso no ven el sacrificio que se hace nada recuerda suscribirse activar la campanita notificaciones yo espero de que ya esta parte de la pregunta que dónde está que dónde está no está no estará no va a estar estamos trabajando para atraer personas que tengan disciplina que usted se merezca que usted tenga una gente disciplinada a trabajar como hasta ahora tenemos dos personas que por encima de todo yo le agradezco el nivel de disciplina que han tenido aunque muchas veces han querido doblar pero han sido y han tenido criterio de aceptar cuando cometen errores y para mí eso es muy importante es de mucho valor nada recuerde suscribirse activar la campanita de notificaciones Meta Mano está en la meca urbana y aquí también en el canal de Luis Cho Meta Mano Chau Chau